Hola, soy Antonio González y estoy estudiando el tercer semestre de la carrera de matemáticas para el desarrollo. Creo que una de las habilidades más importantes sería la imaginación, ya que pues necesitas estar siempre considerando mejores, nuevas maneras de ver los problemas y creatividad. Pues creo que lo más sorprendente es la poca cantidad de cuentas que tienes que hacer y la poca cantidad de números, son más hablar de conceptos. Que no se preocupara por qué tan bueno es o no en las matemáticas, ya que en realidad es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en la preparatoria o en la secundaria.